Con respecto a información del ámbito cultural y educativo, tenemos que hablar de la noche cultural que va a estar presentando del Instituto Carlos Culme y el próximo jueves en la Sociedad de Canto. En esta oportunidad la temática es rock nacional. Humberto Perasso nos informa. Y bueno, nuevamente una noche cultural como estamos ofreciendo cada año y en esta oportunidad el tema elegido fue el rock nacional. Los alumnos nos han vuelto a sorprender. Yo espero que también el público se vea sorprendido porque cuando se disparó la temática de lo que queríamos realizar, que fue la propuesta de hacer un programa de rock nacional, nunca nos imaginamos el nivel de compromiso que van a tener los alumnos con la actividad y eso se ve reflejado en los temas que ellos han elegido. Los alumnos nuevamente nos sorprenden con su creatividad. Por eso vamos a ver en escena diferentes cosas. ¿Dónde se va a realizar esta actividad? Lo vamos a hacer este jueves, primero de octubre en la Sociedad de Canto a las 20 horas. Entrada libre, gratuita y es más, nosotros insistimos para que la gente venga a acompañarnos. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me dan para decirles, sobre todo a los señores padres, que acompañen a sus hijos en esta actividad porque ellos lo merecen, están trabajando mucho para eso y el mejor pago que podemos llegar a tener es la presencia del público justamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!